Hola, bienvenidos. Vamos a preparar chiles rellenos de queso y atún. Los ingredientes los voy a dejar en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es asarlos. Los echo en esta bolsa para que se evaporen y sea más fácil limpiarlos. Vamos a limpiar los chiles. Mi mamá le está quitando las semillas para que no me pique porque está chiquita. Aquí tenemos el puré de papa. Comenzamos a rellenar. Primero agregamos la papa, el queso y los siguientes serán de atún. Le puse harina de trigo para que pueda facilitar el capeado. Empezamos a batir el huevo. Ocupé 7 claras y debe de quedar a punto del trigo. Agregue 5 yemas, un poco de sal al tanteo y unas gotitas de limón. Y continúo batiendo. Quedó listo para capear los chiles y vamos a empezar a freírlos. Ya terminé de freír los chiles. A continuación voy a freír cebolla. Esta puede ser opcional. Vamos a agregar el jitomate. Ocupé 5 jitomates. Sal al gusto. Y que se empiece a sazonar el caldillo de jitomate. Ya quedaron. Ya están milicos. Bye.